Bienvenidos al Objeto de Aprendizaje Nº 6 de la Asignatura Taller de Investigación 2. En esta oportunidad veremos la redacción de los capítulos 3 y 4 del informe de tesis. Empezaremos cuestionándonos en qué consiste la metodología en una investigación, ya que el capítulo 3 está relacionado justamente con la metodología de investigación. La metodología de investigación viene a ser el camino que vamos a seguir para poder desarrollar nuestra investigación y poder comprobar las hipótesis en última instancia. El capítulo 3, como les mencionaba, está orientado a la metodología y está diferenciado tanto para las investigaciones de tipo tecnológica. Entonces, en la investigación básica y aplicada, la metodología está compuesta por el método y alcance de la investigación, el diseño de la investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Es decir, al desarrollar la metodología, se debe explicar cómo se efectuó la investigación, el método que se aplicó, el diseño de la investigación, la determinación de la muestra, las técnicas utilizadas en la recolección, en el procesamiento y en el análisis de datos. El capítulo 4, también para la investigación básica y aplicada, está relacionado con los resultados y la discusión de esos resultados. Entonces, ¿qué debemos considerar? Los resultados del tratamiento y análisis de la información, es decir, tablas, gráficos, estadísticos. También debemos considerar, si fuera necesario, si hubiera hipótesis, la prueba de hipótesis. Y, sobre todo, uno de los elementos más importantes, la discusión de los resultados, es decir, la contrastación de nuestros resultados con los antecedentes y con las bases teóricas. Para poder encontrar similitudes o diferencias, y si hubiera diferencias, tratar de explicar a qué se deben esas diferencias. Resultados y prueba de hipótesis. Los resultados se presentan siguiendo el orden de los objetivos planteados, con una redacción clara y precisa de los hallazgos significativos y los comportamientos especiales de las variables estudiadas. Aquí debemos utilizar la estadística descriptiva. Y cuando hablamos de la prueba de hipótesis, utilizamos la estadística diferencial. Para ello, utilizaremos algún estadístico de prueba, para poder contrastar la hipótesis que habremos formulado. La discusión, como mencionaba, se presentará en párrafos separados, debe contener una interpretación sobre las condiciones que pudieron influir en los resultados, así como la comparación con otros autores. Para encontrar similitudes. Y si encontráramos diferencias, tratar de explicar esas diferencias. ¿A qué se debieron las diferencias? En el caso de la investigación tecnológica del capítulo 3, está también destinado a la metodología. Pero en este caso, la metodología está aplicada para el desarrollo de la solución. Es decir, el investigador deberá seleccionar un modelo de proceso según la naturaleza de su investigación, según lo que va a diseñar, inventar e innovar. Asimismo, seleccionará los métodos y las herramientas que se deben utilizar. Debe justificarse la selección de dicha metodología de trabajo. El capítulo 4, en el caso de la investigación tecnológica, está orientado al análisis y diseño de la solución. En el primer capítulo 3 pusimos la metodología que vamos a emplear, ahora que hacemos el análisis y diseño. En este caso, vamos a tener primero la identificación de los requerimientos, el análisis de la solución propiamente, y el diseño de la solución. A partir de los requerimientos se hace el análisis y finalmente se logra el diseño, para que posteriormente, en el siguiente capítulo, se pueda llegar a la construcción del nuevo producto, de la invención o de la innovación. En la identificación de requerimientos se deben indicar los requerimientos funcionales y no funcionales. Así mismo, debe señalarse cómo dichos requerimientos resuelven el problema planteado y cómo fueron obtenidos esos requerimientos, a partir o utilizando qué técnicas o instrumentos se obtuvo. Bien, dicho esto, planteamos, presentamos ahora una metodología especialmente utilizada en las carreras de ingeniería mecánica, pero también se puede utilizar en cualquier carrera donde se va a innovar, se va a tener como resultado un producto nuevo. Viene a ser la metodología BDI-2221, que tiene 7 fases, 7 pasos. En primer lugar, se determina la especificación. Luego, la estructura funcional del producto. La solución principal, puede haber varias opciones, pero la solución principal. Se distribuye o se distribuye en módulos el producto que se va a diseñar. Entonces, hacemos la estructura modular. A partir de ello, los diseños preliminares, con algunos cálculos bastante gruesos. Y luego viene el diseño definitivo, donde ya utilizaremos sobre todo software para poder tener un diseño más exacto. Y con ello, habremos concluido la invención del producto. Finalmente, hay que tener la documentación de ese producto, los documentos del producto. Conclusiones. En la investigación básica y aplicada, la metodología explica cómo se ejecutó la investigación, la muestra y técnicas utilizadas en la recolección, procesamiento y análisis de datos. En cambio, en la investigación tecnológica, la metodología consiste en un modelo de proceso según la naturaleza de la investigación y de la aplicación. Los métodos y las herramientas que se van a utilizar o se utilizaron ya cuando hablamos del informe de tesis. Muy bien. Muchas gracias por su atención.